Estoy junto a Mónica Bulnes, psicóloga que nos acompaña hoy día en el programa. Bienvenida Mónica, para hablar de un tema que es muy interesante. ¿Cómo podemos aconsejar a las personas que nos están viendo hoy día por televisión, a nuestros televidentes, que tienen una relación de pareja y que por distintas razones hoy día está tambaleando, están haciendo una crisis en su relación? ¿Cómo podemos propiciar ese acercamiento en esta relación que quizás usted hoy día no quiere perder? Buen punto, porque algo importante, el primer concepto que me gustaría mencionar es que es normal. Todas las parejas, hasta las mejores relaciones, discuten. A mí siempre me preocupa más la pareja que me dice nunca nos peleamos. ¿Ah sí? Como dice, miel sobrejuelas. Exacto, nos llevamos súper bien y nunca nos peleamos. Eso es preocupante, porque no sabes si a la primer prelea te van a soltar un sopapo o no, pero los conflictos ayudan a mejorar, ayudan a entender, ayudan a una serie de cosas. Lo segundo, no todo se habla. Somos más las mujeres las que vamos atrás de la pareja diciéndole, pero tenemos que hablar de nuestra relación, estamos mal, tenemos que clarificar esto. No es cierto eso. Hay cosas que nada más tienes que meter acción. Si muchas veces, si yo sé que estamos alejados, si estamos mal en mi relación, y yo le empiezo a mandar mensajes de buenos días, suerte en tu trabajo, cómo te fue en la reunión que tuviste, en el dentista de la tarde que fuiste, no sé, si yo empiezo a mandar estos mensajes, a veces esa acción solamente ayuda a un acercamiento antes de sentarse y hablemos del tema importante. Entonces podríamos decir que tomar la iniciativa, no necesariamente de partir juntándonos a conversar, sino que con pequeños detalles. Con acciones pequeñas. O sea, pequeñas, pero que van sumando para que podamos... Va preparando el terreno para a lo mejor una posterior conversación, pero hay veces que me paré a la cocina, estábamos viendo la tele, fui por agua, te traje agua a ti, verdaderamente ayuda. Sí. Nuevamente, la actitud es fundamental. Si yo siempre te traigo el agua, tú nunca me traes agua a mí, nuevamente estás empeorando una cosa que sembraste algo para que fuera bueno y lo acabaste arrancando. Entonces es importante esta actitud. ¿Otro tip pudiera ser... ya lo tenía y se me fue en este momento? Sí. Uno, entonces claramente tratar de enganchar con el otro con pequeños detalles. A lo mejor usted no quiere hablar con esa persona, a lo mejor está totalmente bloqueado, o está con una rabia muy grande por algo que pasó, ¿no es cierto? Pero bastaría, ¿no es cierto?, que mandara una carita feliz o lo que tú decías, detalles... Corazoncitos, hay muchos simbólicos. Un detalle, por ejemplo, cómo preparar la comida o cosas que yo sé que al otro le pueden gustar como para poder relajar la situación y conversar. Un detalle así, eh, dime. Yo me quería ir un poquito más atrás, fíjate, cuando hablamos de temas de las discusiones que se producen en la pareja, tenemos que entender también de que son dos seres humanos que van creciendo en su vida, profesionalmente, emocionalmente, y también van adquiriendo distintos niveles de madurez. Y eso se va expresando, somos distintos, las parejas que se casan joven, a lo mejor 25, 30 años, que tienen una relación de pareja, no solamente matrimonio, sino que se emparejan muy temprano, tienen un periodo de tiempo bastante largo donde van generando cambios uno y el otro. Y estas discusiones, estas crisis también hacen como para, yo estoy en esto hoy día, ¿en qué estás tú? Entenderse un poco más, pero además, fíjate que yo creo que de raíz, raíz, no cambiamos, cambia mucho la forma. Sí. Las parejas suelen discutir de los mismos temas y es un tema más de aceptación, porque lo que al discutir del mismo tema muchas veces es que estamos esperando a que el otro cambie, a que tal vez, si se lo digo 345 veces... Lo logro. ...logre hacer del cocodrilo una ardilla, ¿no? O sea, es un poco un tema de aceptar hasta dónde puedo lograr con mi pareja esto y cuál es el tema en que, ¿sabes qué? Es desordenado. Es desordenado, tengo que vivir, ¿cómo manejo yo mejor el desorden? Porque hay veces que por lograr ordenar a alguien, destruimos una relación que puede ser maravillosa por aferrarnos a un tema y también por eso hay que dar un paso atrás y antes de empezar a discutir, ver cuál es el problema y qué papel juego yo en este problema, ¿no? Porque muchas veces es, ¿sabes qué? Tu mamá es nuestro problema. Tienes que hablar con tu mamá para decirle que... Y generalmente la suegra no es el problema, es la relación madre-hijo, por ejemplo. Es tu pareja el problema, o ella que tiene mamitis, o él que tiene mamitis, pero es un tema de pareja y nos enfocamos en un tercero. Ahora, si yo elegí a alguien, porque cuando pololeamos decimos, qué lindo, es un hombre de familia, siempre va con su mamá a todas partes, es encantador. Y luego es este, niño no suelta a su madre, como es posible, hombre cincuentón, ¿no? Entonces ya sabías a lo que iba, ya conocías a tu gente y el tema de aceptación es importante, ¿no? Claro, absolutamente. Fíjate que es verdad como el prisma de lo que vemos en un primer minuto, este paisaje, este dibujo que tenemos de la otra persona, de su familia, su entorno, profesional, familiar, etc., puede ir migrando, puede ir cambiando en el tiempo. Y también desde nosotros, desde donde nos paramos a mirar ese cambio y entender de cómo lo vamos aceptando en nuestra vida, sin necesidad claramente de corregirlo. Cuando empezamos a corregir lo otro o lo del otro, nos metemos en un conflicto que puede terminar finalmente en un quiebre definitivo de la relación de pareja. Que pudo haber sido prevenible, ¿me explico? O sea, las expectativas que yo tengo, cuando entro en una relación, pueden jugarme en contra. Y por eso tengo que, es más un trabajo primero personal. Cuando estamos señalando a la pareja de qué mal que ella hace o que él hace, como siempre digo, un dedo apunta al otro, pero tres para nosotros. Empezar por nosotros y ver, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué papel juego yo? Etcétera. Y al mismo tiempo saber que va a haber temas que no se van a poder conciliar y que tendremos que aprender, si queremos durar, a manejarnos juntos con los temas que son irreconciliables. Porque va a haber esta ilusión de que lo podemos arreglar todo, es mentira. Es mejor ser realistas y avanzar en el tema de la relación, considerando quién es el otro y quién soy yo. Y sobre todo eso, apoyarnos para, o sea, la ventaja de una relación, sobre todo cuando es larga, es que esa otra persona conoce tu lado oscuro. Te ha visto en tu peor momento y aún así sigue contigo. Entonces eso es un valor. La historia de tener hijos juntos, son valores irreemplazables. En México, les voy a contar el dicho mexicano que dice que cuando terminamos con una pareja y empezamos con otra, dicen, es el mismo infierno, nada más distinto demonio. Entonces, si ya tienes un demonio, ¿para qué cambiar por otro nuevo que no conoces? Trabaja con tu demonio aquí para hacerlo funcional. Trabaja con él. Exacto. Quiero lo más. Las relaciones de pareja, un tema obviamente que es de altos y bajos. Si usted ya está pasando por un conflicto, tiene algún problema, converse, hable, genere encuentro, genere acercamiento para poder ver el futuro que tiene esa relación. Y ojalá le vaya excelente con los consejos también de Mónica Bulnes. Y si quiere más consejos de Mónica Bulnes, los puede tener. www.mónicabulnes.com.cl Así es, y ahí les contestaría sus consultas. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti, Claudio, un gusto. ¿Seguimos con más Doctor en Casa, Mónica? Buenísimo. Claro que sí, porque fíjate lo que viene a continuación. Mira, ahí va a aparecer.